Esta vez que está con nosotros en la iglesia y ya no quiero dejar más tiempo pasar para que ella nos empiece a compartir Son las 2 con 9 allá arriba, vamos a tardar un poquito más este día, pero está bien, estamos de fiesta, poco no Gracias, aplástan el botoncito verde hermano Bueno, muy buenas tardes, me llamo Egla, me llamo Febe, González de Casada y otras cosas más No quise que se fueran los chavos, porque hemos estado trabajando mucho en nuestra congregación por los cimientos de los muchachos jóvenes ¿Sabe usted? los jóvenes tienen que tener una razón para decirle al mundo que no Y saben que le tienen que decir que no, pero no saben la razón Entonces no crean que los voy a aburrir, me voy a cotorrear con ustedes Cierre sus ojos un momentito, ¿me puedo bajar? Cierre los ojos un momentito, vamos a hacer una oración Señor te pedimos en el nombre de Jesús que establezcas la paz en el corazón de cada uno de ellos Tu palabra dice que se siembra en paz para tener fruto de justicia Si no hay una siembra en paz, el fruto de justicia no va a brotar Por eso es importante que no haya pensamientos que se nos vayan Que se quede aquí el corazón, la mente, el alma, todo Que no viaje a otros lugares para entretenerse mientras está ahí sentado Y que en este momento toda palabra vaya a tu espíritu No será hablada la palabra a tu alma ni a tu mente A tu espíritu para que en esa palabra pueda surgir con poder A la hora de que tú salgas de aquí También te pedimos papá que abras tus cielos donde está el trono de la gracia Donde vamos a buscar misericordia Pero cierra los cielos de las huestes de maldad Las regiones celestes, cierra las papá Que los enemigos no puedan escucharnos No puedan vernos, no puedan percibirnos Y que ellos no puedan hacer investigaciones Sobre nuestras necesidades para hacer maquinaciones Guárdanos en tu secreto en este día En el nombre de Jesús Amén Ahí está el tema Se llama hidrata tu alma ¿Con qué? Con su palabra Usted sabe lo que es estar deshidratado ¿Alguna vez te has deshidratado? ¿Alguna vez te deshidrataste? ¿Y qué pasa? Tienes mucha sed Tomas agua, tomas agua Y no se te quita la sed Te empanzas Pero no se te quita la sed Y entonces nosotros normalmente tomamos agua Cuando tenemos sed Dicen los cardiólogos Que no hay que tomar agua hasta que tienes sed Que tienes que tomar agua poquita, poquita Y nunca tener sed Cuando tú tienes sed Estás en el borde de la deshidratación Cuando una persona está deshidratada ¿Qué le pasa? Se debilita Ustedes contéstenme ¿Qué más le pasa? Calambres Hay dan calambres, es cierto Vengan unos calambres bien duros ¿Y qué empieza? Uno a marearse No se puede sostener Los órganos del cuerpo No pueden funcionar Si no hay suficiente agua en el cuerpo Lo que pasa con la deshidratación Que nos acabamos el agua del cuerpo Y nos la reponemos Pero yo quiero hablar en este momento De la deshidratación de la palabra A veces tenemos problemas en nuestro comportamiento Porque estamos deshidratados Porque la palabra que es el agua La palabra es el agua El símbolo del agua En lo que tú lees en la palabra Que lees en la Biblia Es el agua Vamos a la que sigue Y vamos a ver Job 6.18 Mire usted Dios nos ha llevado a un rumbo ¿Qué vida tiene su rumbo? ¿Cómo va a terminar su vida al final? Su cuerpo se va a hacer polvo ¿Y a dónde va su alma? ¿A dónde va? ¿Sabes que hay un reino de donde saliste? Del reino de los cielos ¿Que hay una Jerusalén celestial? ¿Sabes que hay una patria celestial? Tú no necesitas papeles allá Allá tú vas a llegar Y Dios te va a reconocer Como que eres de Él O te va a reconocer Como que no eres de Él Cuando nosotros estamos en la tierra Venimos a una sola cosa A cumplir un propósito Que nos fue dado Cada uno de ustedes Tienen un propósito chavos ¿A poco creen que nomás Es ir a la escuela Y comer Y luego tener novia o novio Y casarse Y hijos Eso lo hace toda la gente Aún los que no conocen a Cristo Pero ¿sabe qué? Usted tiene un propósito Aquí en la tierra Dios te ha dado un ministerio Y no sabes cuál es Y no quiere decir Que tienes que dejar tu trabajo O tu carrera Para hacer ese ministerio Dios te constituyó Dice que Jesús El Señor Te constituyó Como un ministro Puede ser Apóstol A ver las manos Apóstol el dedo gordo Apóstol Profeta Evangelista Pastor Y maestro Tú tienes Uno de esos ministerios Y tú me puedes decir No yo soy ingeniero Yo soy licenciado En letras Estudié en la universidad Tengo materias De maestría De educación Y sabe que soy Pastora Y sabe que soy Evangelista Y sabe que soy Maestra Tengo tres De los cinco ministerios Pero si Dios Me quiere dar más Yo estoy dispuesto A que me dé más Usted sabe que hay Un sexto ministerio Que no Se aplica en Efesios Usted sabe que hay Un sexto ministerio Que era Samuel Aparte de profeta De todos los ministerios Era juez Y Dios puso a Samuel A juzgar su pueblo O sea Que la bendición No se te va a terminar La bendición Sigue y sigue Y tú puedes tener Aquí una carrera Una buena economía Y puedes hacer viajes Y puedes tener Casas y carros Pero sobre todas Las cosas Tienes que tener Los dones Que reparte El Espíritu Santo Los ministerios Y permitir Que con tu vida Dios haga operaciones Dios puede operar Todos sus planes Por medio de ti Dios te puede escoger A ti Para sanar enfermos Dice la palabra Que ponga las manos Sobre los enfermos Y sanarán Ese es nuestro rumbo Regresar a casa Regresar de nuevo La presencia de Dios Pero regresar Después de haber cumplido El propósito Que nos dio Ahora dice Se apartan De la senda De su rumbo Dios nos da una senda Un camino Y ese camino Nos lleva al rumbo ¿Cuál es el camino? La verdad Y la vida Y nadie llega Al Padre Si no es por mí Dice Jesucristo En la senda De Jesús Él es el camino Yo tengo que caminar Con Jesús Tengo que conocer La palabra de Jesús Tengo que tener La vida Que Jesús da Para poder regresar Para ir Agarrar mi rumbo A la patria celestial Pero sabes Que va pasando Dice que van Menguando Y se pierden ¿Usted ha escuchado Gente decir Me voy a ir A Turquía Porque ando No me encuentro A mí mismo No me hallo A mí mismo No sé Para qué nací No sé Qué estoy haciendo En la tierra No sé Para qué Me tuviste Mamá Yo no te pedí Nacer Mamá Andan bien Perdidos ¿Verdad? ¿Qué pasó? El rumbo Que ustedes Deben de saber Jóvenes Si no se los han Dado Sus papás O no lo han Platicado Con ustedes El rumbo De ustedes Es regresar A la patria celestial De donde salieron Pero para poder regresar Tienen que hacer El trabajo Para los que Dios les mandó Hacer Entonces Necesitamos Enfocar a los muchachos Y enfocarte Tú mismo Cuál es el rumbo Para no perdernos Vamos al primer punto Algo que tenemos Que saber Estando en la tierra El alma Tiene sed Del Dios vivo Digo usted Mi alma Tiene sed Del Dios vivo Pero sabe una cosa Hay muchas almas Deshidratadas Tienen sed Y no saben De qué Ya andan probando Drogas Ya andan probando Este Planes Para convertirse En ricos Ya andan probando Estudie y estudie Ya andan probando Muchas cosas Del mundo Pero no saben De qué tienen sed Pero la gente Está sedienta La gente Está sedienta Y tú tienes El agua Dice Salmo 42 Del 1 Al 3 Como el siervo Brahma Por las corrientes De las aguas Así clama Por ti Oh Dios El alma Mía Mire está Comparando Como nuestra Alma Tiene un clamor Cuando ustedes Vean En la palabra Una intersección Así o interjeción O H O quiere decir Que hay un clamor De las entrañas De alguien Está clamando Está queriendo Tener algo Que no lo tiene No sabe Y no lo puede conseguir Más que de Dios Y es como los Los siervos Que braman En las corrientes De las aguas Porque brama Un siervo En la corriente Del agua Está parado En el agua Que está corriendo Y el siervo Está bramando Yo no sé Cómo brama Un siervo ¿Alguien sabe Hacer como siervo Bramando? A ver ¿Saben cómo ladra Un perro? ¿Saben cómo Como maulla Un gato? ¿Y no saben Cómo brama Un siervo? Así Se escucha Así se escucha ¿Sabe por qué? Porque tiene sed Pero cuando está tomando Y fíjate una cosa No está tomando Agua En un lugar Estancado En un lugar Que hay agua En un pozo ¿Qué hay? Una corriente Del agua Está pasando El agua Y pasando El agua Pareciera que el agua Está viva Ahora Cuando El símbolo La palabra Toda la palabra Es una parábola Es un símbolo Toda la palabra Que está escrita Tiene significado Simbólicos Cuando hablamos De aguas Hablamos De revelaciones De Dios Y cuando Hablamos De agua En singular Hablamos De la palabra Ahora fíjese La palabra Nos da Revelaciones Las revelaciones Que Dios te da No debes De tener una El domingo Ya está El otro domingo Otra Mientras que tú Meditas la palabra En tu casa Dios empieza A hacer Correr Las revelaciones Porque tu alma Tiene sed De Dios Dice Dice Que el alma Es la que clama Ahora ¿Qué es el alma? El alma Te lo voy a decir así Es un dispositivo Que Dios puso Dentro de tu cuerpo Y ese dispositivo Está lo que tú sientes Es lo que tú piensas Y está tu voluntad Así que A veces La voluntad Le va a dar el gane Al pensamiento Y a veces La voluntad Le va a dar el gane Al sentimiento Y eso está En el cuerpo También en este cuerpo Está el espíritu ¿Por qué? Dice la palabra Que somos Templo Del espíritu De Dios Pero fíjate Muy bien Tú vas a la escuela Y un chavo Te dice Mira Mira lo que encontré Prueba Es droga Pero no te vas a hacer Adicto Un poquito más Para que sepas Para que no te cuenten Y tú vas a decir A ver ¿Qué dice mi alma? Mi alma dice Pues sí No me voy a hacer adicto No le va Nadie le va a saber No pero tenemos Que ser escondidas Porque no nos pueden ver Porque nos van a castigar Vente, vente Y van a escondidas A probar la droga Tu alma te puede decir Ah Para que me acepten ellos La voy a probar Pero tú dices Pero si me viera la policía Si me viera mi mamá Si me viera mi papá Me regañarían Es más Si me está viendo Dios ¿Qué estará pensando de mí? Y tú tienes que poner Tu alma En el camino Para que no se pierda Y Dios te va a decir ¿Para qué? ¿Qué quieres? Una sensación sobrenatural Yo puedo bajar Yo puedo bajar Mi gloria a tu vida Y eso es lo mejor Queremos deportes extremos Deberías de estar Cuando la gloria baja Y empieza a trastornar Todo, todo tu corazón Y empieza a hacer sentir Y desear Lo que siempre has querido Pero no lo has tenido En la tierra Ahora Dice la palabra Mi alma tiene sed De Dios ¿De dónde? ¿Qué Dios? Del Dios vivo ¿Cuándo vendré Y me presentaré Delante de ti? Nuestra alma Cuando está en el camino Quiere estar presente Delante Quiere la presencia De Dios En todo el tiempo Y mire Yo no soy religiosa O me veo muy monja ¿No verdad? Yo viajo Por todo el mundo Hablando de la palabra Yo fui puesta En la tierra Para hablar De la palabra De Dios Para extender El reino Desde que yo tenía Siete años Sabía eso Cuando yo tenía Siete años Dios me habló Y me dijo Tú eres mía Y yo soy tuyo Y me vas a servir Todos los días De tu vida Así que Yo le creí Y he pasado Por cada situación Que yo pienso Que a lo mejor Lo inventé Un día me dieron Un balazo Entraron a robar A mi casa Mataron a mi esposo Delante de mí Me dieron un balazo Una 38 especial Punta expansiva Entró por mi pecho Derecho Salió por mi espalda ¿Sabe lo que es La bala Punta expansiva? Entran Se abren Como flor adentro Sueltan la pólvora Y explotan No a La gente No se puede salvar Si le disparan Con esa bala Entra Y en el camino En cuanto entran Tienen un dispositivo Que se abren Y truena el cuerpo Adentro ¿Qué creen que pasó? La bala Entró Y salió Y no se abrió Y la gente Estaba diciendo ¿Qué está pasando? Yo decía Es que yo no he terminado Yo he terminado Mi propósito Para el que Dios Me llamó El enemigo Siempre te va a atacar Para decirte No, no es cierto Dios no te llamó Dice la palabra Que hemos sido llamados A vivir en santidad Ah, eso no es para mí Mire Ser santo O vivir en santidad No quiere decir Que nunca te vas a equivocar Que te va a brotar La uriola Y te vas a ser ángel No ¿Sabe qué significa? Que te apartes Del pecado El santo Es el que está Apartado del pecado ¿Cuántos de ustedes Son salvos? Ahora ¿Cuántos de ustedes Son convertidos? A la A la torre No hay más que salvos Aquí no hay convertidos Pastor Ahora ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo recibo a Jesús Recibo la salvación Por medio de la sangre De Jesús Yo soy limpia De pecado Pero En el transcurso De mi vida Yo me voy a encontrar Con situaciones Que me ensucian Pero entre más Palabra Tenga yo Dentro de mi corazón Entre más Dichos de Dios Guarden mi corazón Esos dichos No me van a dejar Pecar Contra Dios Los dichos Me van a detener Los dichos Me van a frenar ¿Cuál es un dicho? ¿Cuál es un dicho Del Señor? Un versículo Una palabra De Dios Ese es un dicho Lo que Él diga Cuando su voz habla Yo guardo su voz Y la recuerdo En cualquier momento Que la necesito Así que después Yo tengo que dar Frutos de arrepentimiento Me tengo que Tengo que ser salvo Pero me tengo que convertir Y para convertirme Yo tengo que conocer Su ley Por eso El alma dice Tengo sed De un Dios vivo Quiero conocer Al Dios vivo Quiero conocer Al Dios que me habla Yo no quiero conocer Un Dios muerto Un Dios que no habla Que no camina Que no se mueve Yo quiero que un Dios Que me hable Que me consuele Que me levante Que me detenga ¿Sí? Y eso lo va a hacer Con su voz Con su palabra El alma Ya quisiera estar En la presencia Cuando me presentaré Delante de ti Todavía no No has terminado En la tierra Termina tu trabajo Vamos a ver El que sigue Y mire Esta es la historia Hasta ahí nomás Y luego me vas a otro clic En Juan 4 Del 13 al 14 Es la historia De la samaritana Donde está Jesús En el pozo Y viene la samaritana Y ella lo reconoce Y le dijo Oye Nosotros somos samaritanos Y tú eres judíos Los judíos Y los samaritanos No nos llevamos bien Nosotros aquí Nos discriminamos Fuchi los judíos Y ustedes dicen Fuchi los samaritanos Entonces ¿Qué estás haciendo aquí? Y mire lo que hace Jesús Respondió Jesús Y le dijo Cualquiera que bebiere De esta agua Volverá a tener sed Del agua Que tú sacando Vas a tener sed ¿Qué haces? Voy a trabajar Voy a tener un mejor trabajo Ya tengo documentos Buena agua Pero vas a tener sed Aquí en este país Hay gente con documentos Que se están muriendo de hambre Hay gente que tiene derecho A trabajar Que no tiene trabajo Hay gente nacida En este país Que no es feliz Y tú estás pensando De esta agua quiero Del sueño americano Mis queridos amigos El sueño americano Se ha convertido En pesadilla Chequen Hace 20 años O 30 A lo mejor Era un sueño De veras Venir aquí Pero ahora Aquí hay que trabajar Hay que tener Dos trabajos Para pagar una casa Y los chamacos Solos en la casa Hay que comprarles Celulares Para saber Donde andan Hay que ponerles Aditivos A esos celulares Para que nos diga Donde se mueve Nuestro hijo Ustedes saben Cómo se trata No se puede cancelar No se preocupen Ahora que es lo que pasa Estamos teniendo cosas Y el espíritu Bien gracias Ya somos salvos No Las salvaciones Tienen muchas cosas La salvación Te lleva a la conversión Y luego te lleva A la A ser restaurado De los genes De Dios Sabe usted Que Dios Cuando lo hizo Le dio sus genes Y que los perdió El pecado Hizo que perdiéramos Los genes Y le está diciendo Mira Esta agua Es la que tú necesitas Necesitas la revelación De mi palabra Tú necesitas Mi voz No necesitas Certificados Y certificados Yo tengo un altero Así de certificados Y de reconocimientos Si ¿Sabes una cosa? Mi vida es basura Si no trabajo Para Dios Lo tengo por basura Dice Más el que bebiera Del agua Que yo le daré De la palabra Que yo le daré No tendrá sed Jamás Yo tengo Mi alma tiene sed Y no me arranco Al psiquiatra Aunque algunos Habría que mandarlos No me arranco A la cantina No me arranco A la carnita asada Con los amigos No me arranco A irme de viaje No me arranco A irme de vacaciones Si mi alma Tiene sed Sabe Donde Se le quita la sed Vamos a ver El siguiente versículo Ahí Dice Más el Voy a leerles De nuevo El 14 Más el que Bebiere del agua Que yo le daré No tendrá sed Jamás Sino que El agua Que yo le daré Será En él Una fuente De agua Que salte Para vida Eterna ¿Sabe lo que es Una fuente? Es algo Que fluye Y fluye Y fluye Una fuente Viene de un manantial Hablando No estamos hablando De la fuente Que usted puso En el jardín De cantera No Una fuente Natural Es un manantial Que está Y está Y está Cuando viene Un chavo A invitarte A hacer algo Malo Ay tú ¿Por qué no? Yo tengo una fuente Tú no la tienes Tú andas buscando Droga Porque no te satisface Porque estás enojado Con tus papás Porque quieres Una vida mejor Tú andas buscando Una casa Porque tú no tienes Casa Pero ¿Qué es lo que pasa? Yo no necesito Ni una casa Ni un teléfono Ni necesito Un súper trabajo ¿Sabes por qué? Porque la fuente Que está Latiendo Es para vida eterna ¿Sabes cuál es la diferencia? Entre tú Que eres un hombre O una mujer de Dios Que el que trabaja Contigo Y no conoce a Dios No tiene la fuente Prendida ¿Y qué hace? Llega el fin de semana Un six Un six Yo trabajé toda la semana Me merezco un six Packs No me molesten Este día es de amigos Este día es de fútbol Patea la pelota Cuando llegues al cielo A ver si te va a decir El Señor ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Alemania O México? Pero sabes una cosa Esa fuente es Salta para vida eterna Esa fuente te tiene Todo el tiempo Todo el tiempo Emocionado No se te bajan No se te bajan Las pilas Esa fuente te tiene Brotando y brotando Y Dios Te sorprende Mira yo me levanto Y le digo al Señor ¿Qué? ¿Con qué me vas a sorprender ahora? ¿Qué sorpresa? ¿Con qué me vas a asombrar ahora? Yo no vivo en lo natural Mis amigos Pero sabes una cosa No es porque Soy muy importante ¿Sabes por qué? Porque esta vasija Se ha quebrado Muchas veces Pero en la mano Del maestro No me he bajado Del torno Donde está Hasta que me termina Y ha venido He tenido Muchos accidentes He tenido Muchos accidentes Todos los accidentes Cuatro de ellos A punto de la muerte Donde se ha involucrado La sangre Y sabes otra cosa El Señor Me levanta Entonces ¿Qué hago? Ya no le creo a los médicos Si voy con el médico Para saber por qué voy a orar Pero creo que La medicina Tiene límites Aunque Dios Les dio sabiduría A los médicos Pero Yo creo Que el poder Viene de lo alto Y también sé Que necesitamos Ser elevados O ir más arriba Para poder pelear Contra los enemigos De Dios Número dos La primera era Mi alma tiene sed De un Dios Mi alma tiene sed De un Dios Ok Número dos Mi alma tiene sed La sed de justicia Mateo 5 6 Bienaventurados Los que tienen Hambre Y sed De justicia Porque ellos Serán que Hay gente Que no tiene Hambre De la justicia De Dios Que no tiene sed De la justicia De Dios Tiene hambre De las cosas Del mundo Yo le tengo Una mala noticia Mi amigo Cuando usted se vaya Al cielo No se va a llevar Su casa Ni su carro Ni se va a llegar Tampoco se va a llevar La cirugía Que se hizo Señora No se va a llevar Nada de eso No se va a llevar El closet Se va a quedar Toda su ropita aquí Usted va a ser Transformado En el En el aire Para irse con el Señor Si le toca El día del rapto Y si no Dios igual Va a levantar Primero a los que están Muertos Y va a transformar Su cuerpo Y vamos a ser Juzgados En el trono De la gracia ¿Cómo va a salir usted? ¿Inocente o culpable? Yo quiero salir Inocente Yo quiero Que en el momento Que me esté juzgando El Señor Me diga Febe Siervo fiel Entra A la gracia Al gozo De tu Señor Que no me diga Hacedor de maldad No te conozco Señor En tu nombre Prediqué Allá en Indiana Papá En tu nombre Fui al retiro En tu nombre Edifiqué gente En tu nombre Están enfermos En tu nombre Profeticé Y volteé El papá Y me diga Hacedora de maldad No te conozco Hiciste Del ministerio Un negocio Te mantuviste Haciendo Del ministerio Un negocio En realidad No me servías Y nos vamos Y nos vamos a sorprender Nos vamos a sorprender De muchos Que pensamos Que íbamos A ver allá Y no van a estar O nos vamos A sorprender De que pensamos Que íbamos a estar Con él Y no vamos a estar No es la cantidad No es la cantidad De veces Que vengas A la iglesia No es La cantidad De versículos Que te sepas De memoria No es la cantidad De ayunos O folletos Repartidos Sabes que es Es tu relación Con el papá Con papá En el secreto Meditando Su palabra Para cuando venga Un ataque De satanás Sepas que contestar Me pasas mi bolsa Mire Yo tuve cáncer En el 2012 Y el cáncer Regresó En el 2015 Y yo cuando Compro bolsas Que compro una De verano Y una de invierno Dando con que Ay se me olvidó La otra bolsa No ¿Sabe qué? Yo pongo un versículo Siempre Esa es mi letra No, no la compré Así Si quieren Yo ahí tengo Un marcador Les pongo En la suya Y yo le escribí Y daré por respuesta A mi avergonzador Que en tu palabra He confiado Salmo 119 42 Cada vez que venga Un ataque de satanás Yo me lo bolseo Me lo bolseo Así toma Mira ¿Sí? Cuando regresó El cáncer Yo le dije ¿Sabes qué señor? Yo creo que tú Me sanaste Yo creo que este Es un ataque De satanás Porque cuando tú Me levantaste Del cáncer ¿Sabes qué? Yo sabía Que tú haces Todo completo Los oncólogos Siempre te van a decir El cáncer Va a regresar Por eso hay que darle Quimioterapia Y hay que darle Radiación Para que no regrese Y resulta Y resulta que a veces Eso es lo que te mata ¿Verdad? Pero yo le dije Al señor Yo soy tuya Tú eres mío Tú me llamaste Y yo acepté El llamado Y me escogiste Y has hecho Con mi vida Lo que tú has querido Pero este es Un ataque de satanás Porque Dios No dice Ay te voy a mandar Un cáncer Mijita No Cuando satanás Te toca Tú tienes que pelear Una batalla Con la palabra De poder De Dios Nosotros estamos Bajo unos pastores Que nos Nos dan Enseñanza Lo que es la cobertura Y yo ese día Le dije al pastor Pastor me fui a hacer El examen de mamografía Me mandaron A radiología Encontraron Unos Unos este Unas bolitas Raras Que ellos piensan Que es cáncer Ellos estaban Hablando en inglés Y me dijeron Que si hablaba inglés Y le dije que no Y en inglés Dijeron Esta mujer tiene cáncer Otra vez Y luego me decían Con un traductor No sabemos que es Pero le vamos a hacer Una biopsia Y estaban diciendo Que tenía cáncer Si Y yo Ah si la biopsia Sácate Yo ya sabía Cuando yo hablé Con el pastor Y le dije Pastor me acaban De volver a diagnosticar Cáncer Y me dijo Que voy a hacer Dame media hora Y ahorita te devuelvo La llamada El pastor está en México Él tiene un grupo De voces proféticas Que está desarrollando Porque pasan Mucho tiempo En el secreto Me devolvió La llamada Y me dijo Febe Si es cáncer Pero dice el Señor Que no tengas miedo Que la palabra Que hay en tus huesos Escucha esto Que la palabra Que hay en tus huesos Va a secarlo Y empezaron a orar Por mí Un grupo Desde allá Por el teléfono Y hacer una Lideración En mi vida Para que el cáncer Se secara Por segunda vez Y de pronto Pues yo empecé A darle gracias a Dios Y me dijo Febe Ya no tienes cáncer El lunes Que vayas a la biopsia Te van a decir Que ya no hay Pero Dígame Que puerta Fue la que abrí Para que regresara Nosotros acabamos De tomar una congregación Y me dijo Estás afanada Estás preocupada Estás estresada Estás angustiada Y estás nerviosa Todo tenía que ver Con los afanes Y dijo el Señor Yo los puse ahí Y los voy a dirigir Con mi voz ¿Quién crees Que está más interesado Con que la iglesia Sea levantada Ustedes o yo Que es mi esposa La iglesia es mi esposa Yo le dije Señor tú Entonces Para que te preocupas Deja de preocuparte Las preocupaciones Los afanes La angustia Que es el miedo Al futuro El estrés Son puertas Que se abren Para las enfermedades Y a eso Agrégale La falta de perdón Si la tienes La amargura O el resentimiento Que son cosas Que enferman A la gente En su cuerpo Yo le dije Señor Cierro la puerta De la angustia Y empecé a cerrar Todas las puertas Empezaron a orar Por mí El lunes que fui Te meten unas agujas De este tamaño Para que los hombres No lloren ¿Ok? Por una jeringuita Y te meten la aguja Y estaban viendo En la televisión Donde está Donde está Donde tienen que meter La aguja Donde está la bolita Donde está El tumor Y la mujer me dijo Te va a doler mucho Pero no te muevas Y yo dije Señor Hay algo difícil Para ti Si tú eres el Dios De toda carne La mujer metió la aguja Yo no tuve dolor alguno Y me dijo ¿Te está doliendo? No Ah caray Ahora sí Estoy entrando Al tumorcito Lo voy a pinchar Si sale líquido Es cáncer Si no No Y de repente Lo pinchó Succionó Está seco Es una glándula Que está inflamada Es por tu edad Eso de tener 62 años Pues uno está viejo ya Se hacen bolas raras Me dijo Es tu edad No es nada Pero hay otro Más grande Y sacó Los exámenes Del jueves Y dijo Aquí está Busca al otro Más grande ¿Qué creen? No estaba Y la muchacha Del ultrasonido Le decía Doctora No es mi error Yo lo hice bien Mire, mire, mire Ve, ve este Ahí estaba Mire, no me equivoqué Es que la corren Si se equivoca Yo le dije Y ya empezó a decir No, pues no No sé por qué Trajeron a esta mujer Aunque hiciera una biopsia Si no tiene nada Pero mire antes Mire antes ¿Quién lo hizo? Lo hizo Jehová El altísimo El todopoderoso Lo hizo porque nos dio una promesa En Jesús En su hijo En la cruz Y dijo Que por sus llagas Fuimos sanados Y yo ya que vi Que sacaron Pues no Pues lo siento mucho Perdón Es que así estaba Entonces ya le dije Porque me estaban Tenían un traductor Entonces le dije Do you believe in the miracles? Ay, ¿hablé inglés? A veces Me dijo I'm so sorry Do you believe Do you believe in the miracles? Yes This is the miracle For your eyes Le dije yo ¿Quién sabe si le dije bien? Pero es para tus ojos Agarra la onda ¿Y sabe una cosa? Yo me fui bien descansada Nunca me dolió la aguja Nunca tuve ningún problema Y recibo una llamada El lunes después Y hablan de México Y me dicen Dice el Señor Que no vuelvas a abrir las puertas El cáncer ya no va a regresar A menos que tú abras las puertas A las nerviosas Agarren la onda No me abran puertas Ahora Dice Bienaventurados los que tienen hambre Yo tengo un hambre Y una sed por conocer Que le gusta a Dios Y que no le gusta a Dios Tengo un hambre Y una sed por conocer Que quiere que haga Y que quiere que no haga Y sabes con que te habla Con su palabra Tengo una sed Y que dice Él me va a saciar No me va a saciar Nada de lo que hay en el mundo Me va a saciar Él Salmo 119 172 Aquí va Dice Habla Hablará mi lengua Tus dichos Porque todos tus mandamientos Son justicia ¿Qué es la justicia? Contésteme con la palabra ¿Qué es la justicia? Le da el último renglón ¿Qué es la justicia? Vamos Los mandamientos La justicia de Dios Son los mandamientos Si yo hablo los dichos Hablo sus mandamientos Hablo su justicia Yo estoy haciendo justicia En mi camino Pero para que yo haga justicia Tengo que conocer Los mandamientos ¿Qué dice Dios? Acerca de un matrimonio Que se junta Y no se casa Por ejemplo ¿Qué dice Dios En su palabra? Aquí en la tierra No dicen nada Todo el mundo lo hace Pero ¿Qué dice Dios? Que ese Que estar juntos Sin casarse Es fornicación Entonces Yo no estoy caminando En el camino De justicia ¿Qué dice Dios? Si yo Firmo Un documento Para quedar bien Con mi jefe Pero es una mentira Mi jefe Me está pidiendo Que firme un documento Y diga Que aquí hay Cinco sucursales De la compañía En que trabajo Y no es cierto Y yo se lo firmo Para quedar bien Con el jefe Estoy haciendo justicia ¿Por qué? No me va a pasar Nada Le voy a ayudar Al jefe ¿Por qué no? ¿Por qué no? Estoy diciendo Mentiras Y el mandamiento De Dios Es no mentiras ¿Qué estamos Haciendo Con cosas Tan sencillas? Hay gente Que me dice Yo leo la palabra Y no la entiendo Pues la lees Con la cabeza No la lees Con el corazón La lees Con la mente Académica Te la aprendes De memoria Tienes buena memoria Pero dice La palabra Que nosotros Debemos estar Hablando ¿Qué? Sus dichos ¿Qué son? Los mandamientos ¿Y qué son los mandamientos? La justicia Tú tienes que enseñarle A tus hijos En tu casa Papás Mamás Abuelos Tías Los mandamientos De Dios Porque cuando ellos Salen al mundo Los quieren convencer Y hacer cosas Que no son justicia De Dios Yo le decía A una amiguita En la mañana Yo no aprendí A meditar Hasta después De mucho tiempo Yo leía Yo crecí En la iglesia De Dios Desde chiquitita ¿Sí? Yo me sé Todas las Todo lo que hacíamos Yo no salía Nunca salí De la adolescencia Al mundo Nunca me perdí Pero sabes Cuando me preguntaban Mis amigos Vamos a un baile No, no, no puedo ir ¿Por qué? Porque mi religión No me lo permite No había aprendido Que porque La justicia De Dios No decía Que era correcto Y que tiene de mal Pero los bailes No quiero decirle Que era una conferencia Con los jóvenes solos Ustedes no oigan Yo voy a un baile Y no bailo Pero miran Miro cómo se mueven Las chavas Y miro cómo Se abrazan Y cómo están bailando Y eso me divierte Le divierte a mi carne Pregunta Si yo veo bailando A una chava Así bien pegadito Y todo Aunque yo no baile ¿Qué me va a pasar En mi carne? ¿Qué le va a pasar A la carne? A ver díganme ¿A poco no sienten? Hay que llevarlos Con el médico Si no sienten Esos chamacos Han de estar enfermos Luego, luego Te dan ganitas Te imaginas cosas Deseas lo que está pasando Cuando llegas A tu casa Escondido Te metes al internet Y ves páginas De pornografía ¿Para qué? Te voy a decir algo Dios Te ha dado Capacidades Desde joven Para ser papá Y mamá ¿Y por qué Desde joven Hay muchachitas Que a los 10 años Ya pueden ser mamás Porque su organismo Ya está listo O chavos Que empiezan Pueden ser papás A ver Levanten los ojos Y miren Están avergonzados Por lo que estoy hablando Digo Sus papás No tenían que haber dicho Pero mejor que lo sepan En la iglesia Y que no lo sepan En el baño De su escuela Con unos amigos Que te lo van a explicar Con maldad Y con morbo Y Dios nos da La capacidad De ser mamás Desde muy pequeñas Y de ser papás Desde muy pequeños Pero sabes para qué Para que tengamos Dominio propio Yo tengo Dominio propio Si la morra Me dice Acuéstate conmigo Yo le voy a decir No Yo me puedo Acostar contigo Puedo tener Sexo contigo Hasta que seas Mi mujer O mi marido Y la verdad Yo no creo Yo no estoy buscando Una muchacha como tú Ni un muchacho Como tú ¿Por qué? Porque Los mandamientos De Dios Me dicen Que la relación Es para el matrimonio Lo demás Son pruebas De agitación De calentamiento Fuera de la verdad De Dios Y sabes Si usted Papá y mamá No han hablado Con sus hijos De sexo Más les vale Que empiecen a hablar Yo creo que Ustedes van a decir Mijitos Vamos a ir a una nieve Para hablar de sexo Papá ¿Y qué quieres saber? Saben más que nosotros Pero no lo saben Como lo dice la palabra ¿Cuál es el mandamiento? ¿Qué es lo que pasa? Si tú ves pornografía Te contaminas Y contaminado No puedes oír La voz de Dios Si tú ves pornografía Pero mira Yo nomás vi Ni toqué Ni fui ¿Sabes una cosa? El pecado Está ahí Se manifiesta Y las imágenes Se graban Y para sacártelas Es bien difícil Claro que Dios Las puede sacar Pero cuando tú Tienes los mandamientos Tienes el camino De justicia Y conoces Los dichos de Dios En el Salmo 119 También dice En mi corazón Guardaré tus dichos Para no pecar Contra ti Y mire usted Los dichos de Dios No te van a dejar pecar Mi hijo vino a estudiar De México A Tucson, Arizona Yo vivía en México Estaba viuda Y le dije a mi hijo Vas a ir allá Pero allá Hay costumbres Es como Babilonia Hay costumbres De las chavas De que si te gustas Te gustan Y luego quieren sexo Y te van a invitar Solos Y te van a Yo le conté Todo lo que podía suceder Los mandamientos De la justicia De Dios Dicen que te tienes Que guardar Para el día En que tú Te cases Y le dijo Y le dijo Un chavo Ay tu mamá Está pasada De moda Si no hay Hombres vírgenes Además La virginidad Es una enfermedad A mi me decían Eres virgen Que te importa A ti no te importa Saber esas cosas Porque no vamos A relacionarlos Pero a mi me enseñaron Que me tenía Que guardar ¿Por qué? Porque yo tenía Que tener En los mandamientos De Jehová En el camino De justicia Y los muchachos Dicen No pues cuando Me casemos Tenemos que entrenarlos No señor No señora Cuando tú te cases Por la ley Y recibas La bendición De Dios Automáticamente Los botones Del secreto Del señor Para una sexualidad Buena Se van a aplastar Véalo así Te vas de luna de miel Y todo el mundo Que dice Ay a donde vas a ir De luna de miel Cuando regreses Nos cuentes Bueno de la luna de miel No Nomás de la ciudad Donde fuiste Que comiste Y hacen fiestas Porque se van De luna de miel Pero cuando una muchacha En secreto Se embaraza Le hacen baby shower Pues no Que vergüenza Se nos embarazó Y me dice una señora Yo no sé Donde se me embarazó La chamaca En el pasillo De la casa Porque estaba Siempre encima De ella Usted no tiene Que estar encima De los hijos Tiene que darle Los mandamientos Los mandamientos Los van a proteger Mira hay gente Que me dice Que ella Llevó a sus hijos A la iglesia Desde chiquitos A ver un chavo Que jale conmigo Vente Hazte cuenta Que este es mi hijo ¿Cómo te llamas mi hijo? ¿Cómo te llamas? Ay yo no te había puesto así Ay no No es cierto Él es mi hijo Estoy broma Él es mi hijo Y lo llevo siempre Desde chiquito A la iglesia Y mira Vamos a la reunión Y mira ¿En qué ministerio Estás trabajando? ¿No estás trabajando En ningún ministerio? ¿Qué onda? Ya hay que ponerlo A hacer algo Entonces por ejemplo Yo lo enseño A dar clases A los niños Más pequeños Y mira Y eres maestro De niños Ahí estás Oh es maestro De niños Está creciendo Gracias a Dios Por nuestro maestro Pero luego de repente Le gusta la música Y mira Vamos Córrele Córrele Vámonos 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 Ahora está en el Te tengo que jalar Córrele Tócale Ahí está en el teclado Siéntate Ya está tocando En el teclado Para alabar a Dios Si Y luego sigue creciendo Hasta que el muchacho Se independiza de mí Yo ya no lo puedo llevar Porque ya se casó Vivió en su casa No lo puedo mandar Entonces Él Se va al mundo Adiós 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 Dale un aplauso Porque Usted no sabe Lo difícil Que es para ellos Hacer eso público Vas a terminar Predicando Mejor que yo Estás Ahora Y uno dice Si siempre lo llevé A la iglesia Desde chiquito Y la palabra Dice Instruye al niño En su camino Y cuando fuere viejo No se apartará De él Sabes que Lo llevábamos Y lo traíamos Pero nunca lo instruimos Nunca le dimos Mandamientos de justicia Nunca le dimos Dichos de la boca De Dios A usted A usted le escuchó Decir cuando alguien Se portaba mal Mira el chamaquito Hijo de tigre Pintito Refranes Que decíamos Este chamaco No aprende El que nace Pamaceta No sale Del corredor ¿Quién fue su maestro? ¿Cómo se lo sabe? Pero no tenemos Dichos de la boca De Dios Tenemos Dichos de la boca De la tradición De la cultura Como decía Mi abuelita El flojo Trabaja doble Y eso Con esas palabras Los estamos emocionando Pero si yo lo llevo Vente otra vez carnal Ya no lo llevo de la mano Ya lo llevo Y le voy diciendo Hijo Tú tienes un llamado Hay son muchos Los llamados Pero poco los escogidos ¿Quieres empezar A entrenarte En un ministerio? Pues aquí están Los niños Tú tienes que poner Ejemplo Para poderle enseñar A todos Esos chiquitos Entonces las lecciones Que tú tienes Primero tienen que estar Aquí adentro Antes de hablarle A los demás Porque la palabra Dice que tenemos Que ser Hacedores de la palabra Y no solamente Oidores Pero luego Él quiere tocar El teclado Ahora súbete yo Porque ya me cansé Tú córrele Ahí va Sí con ese paso Rápido Te voy a poner A correr Si te suelto Un perro Te correteas Si corres Ahora Él empieza a tocar Y yo no digo Qué bien toca Qué rápido aprendió ¿Sabes qué le digo? Tú tienes que bajar La presencia de Dios En la adoración Y cuando tú toques Esas teclas Esas teclas Van a ser la voz De Dios Para muchos Porque esa Esa tecla Ese sonido Esa Los va a quebrantar Si Está Lo estoy Instruyendo Y cuando te cases Hijo Tienes que escoger Una mujer Que sea Que no sea Infiel a Dios Hay gente Que cree en Dios Pero es infiel Tú tienes que Coger a alguien Que cree en Dios Pero que también No sea un yugo Desigual Que hagan las cosas Juntas para Dios ¿Qué te gustaría hacer En la congregación O en el mundo? ¿Qué ministerio Te gustaría hacer? ¿Para qué es bueno? A ver Los papás ¿De quién es este? ¿De quién es este hijo? Ah Ahora Le da Tiene ritmo la batería ¿Desde cuánto tiene ritmo? Desde chiquito ¿No sabías eso tú? Que tiene ritmo desde chiquito Quédate Puedes tocar la batería Puedes hacer coreografías Puedes marchar en la ciudad Danzando como David Y los vas a apantallar Porque es algo Que Dios puso Dentro de ti Señor en el nombre de Jesús Yo te pido Señor Que le quites Esta cáscara de pena Que no se atreve A hacer cosas Porque le da pena Del que dirán Pero tú lo vas a levantar Señor De tal manera Que tu gloria Sea enviada Del mismo cielo Para que Él sepa Que es instrumento De tu gloria En el nombre de Jesús Amén Gracias Usted puede saber la palabra Usted puede ser un muy buen ejemplo Pero si usted no instruye a su hijo Con los dichos De Dios Con los mandamientos De su justicia Sus chavos Se van a ir al mundo ¿Qué está haciendo papá? ¿Qué está haciendo mamá? Usted no puede Detenerlos ¿Por qué? Porque son su padre Y su madre ¿Por qué no mamá? Porque soy tu madre ¿Por qué no papá? Porque soy tu padre Esa no es un mandamiento De Dios Tiene que usar La justicia Vamos a Génesis 18 19 Uy Que rápido camina el reloj Está hablando Dios acerca de Abraham Dice Porque yo sé Que mandará A sus hijos Y a su casa Después de sí Que guarden El camino de Jehová Haciendo Justicia Y juicio Para que haga venir Jehová Sobre Abraham Lo que ha hablado Acerca de él A mí me gusta meditar Así todas las palabras Pero ahorita voy a empezar Al revés De atrás Mira Dios Ha dicho algo Ha hablado algo Acerca de Abraham Le ha dado una palabra Profética a Abraham Le ha dicho algo Que todavía no sucede Hay una profecía ¿Qué le dijo Abraham? Que sería padre De muchas gentes Que sus hijos Iban a ser Sus generaciones Y sus descendencias Iban a ser Como la arena del mar Y como las estrellas Del cielo Si tú las puedas contar Sabes cuál es su descendencia Pero antes de que Eso sucediera Él tenía que hacer algo Mandar a sus hijos Y a su casa Después de él Primero él Primero él Tenía que guardar El camino de Jehová Haciendo justicia Y juicio Y después tenía Que mandar a sus hijos Y a su casa Y a su casa es Todos los que viven contigo Todos los que son De tu familia Todos los que no quieren oír Y con tu ejemplo Les vas a hablar Por ejemplo Crece un muchacho Y ya no quiere ir A la congregación Y tú dices Tiene mucha tarea Ándale pretextos mamá Es que Está cansado Va a tener exámenes Es que Este Ni modo que lo lleve Arrastrando Yo a los 14 años Le dije a mi papá No quiero volver A la iglesia Estoy harta De la iglesia Lunes Martes Hasta los miércoles Voy con las trabajadoras Voluntarias Que va mi mamá Y hasta con los varones Nos llevas Porque de ahí Nos llevas a cenar Y luego tengo que ir Con los jóvenes Y luego las veladas De oración Y luego cuando hay Comida pro construcción No, no, no sabes Yo no quiero volver A la iglesia Y mi papá me dijo El que vive en mi casa No tiene opciones Vas a ir Porque que dice el verbo Yo sé que que Mandará Que significa Dar órdenes Nomás ella me contesta Mandato Orden Mandamiento Tú vas a ir Y si no quiero Le dije Como vivimos en México Te amarro Y te pongo una silla En el picar Y te subo Y no me voy a bañar Te llevo apestosa Y no me voy a peinar Te llevo greñuda Y me voy a dormir En la iglesia Acabo que tu espíritu Está despierto Te va a hablar Dios Tres años estuve En la última banca En Ojala Con la Biblia Y metía cositas adentro Para entretenerme Y se me iba la mente Y un día me dijo Mi papá Cada vez que vengamos De la iglesia Me vas a decir De que se trató La palabra de Dios Ni chance de la estupor Ahí hermano Y entonces A mí se me iba el rollo Me ponía a pensar Otras cosas De que habló De que habló De que habló Y le preguntaba A los chavos De que habló De Juan 3 16 Ah ok Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su hijo Unigenito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Tengo que predicar sobre esto Y llegaba y le decía Papá que mensaje El de hoy Ah si De que habló Mira De tal manera Amó Dios al mundo Sabes Cuál es la descripción No puede describir Cuál manera Porque no hay manera De describir Esa tal manera No tiene descripción En la tierra Es una manera Sobrenatural Es una manera Del espíritu Es una manera Que nadie puede dar A su hijo Y esa manera Es como Dios Nos ama Y como nosotros Debemos de amar A nuestro prójimo Wow Que maestrazo Quien predicó eso Pues no me acuerdo Como se llamaba Pero ¿Sabe qué pasó? Por tres años Estuve haciendo Busquejos En la última banca Porque mi papá Me preguntaba Usted me dio un versículo Y yo le predico Me entrenó Te voy a decir así Dios Me hizo tranza Allá enojadita Me puso Como instituto bíblico A sacar Ya a leer Ya para poderle decir A mi papá Si no No me dejaban salir Y sabe una cosa Pero mi papá Me mandaba Él Mandaba a sus hijos Y a su casa Después de que Él lo hacía Que yo guardara Y mis hermanos El camino de Jehová Haciendo justicia Y juicio ¿Qué es justicia? Los mandamientos Caminando Con los mandamientos Yo me portaba mal Mi papá me sentaba Abría la Biblia Lo que tú hiciste ¿Está bien? Pues no Pero no sé por qué Por esto Y me enseñaba El versículo Es que no había leído Porque no estás Meditando la Biblia Yo no puedo estar Contigo encima Y empezaba La palabra Me empezaba A detener Me empezaba A hablar Me empezaba A decir No Febe Eso no Perdón ¿Y por qué No vas a bailar Me decía Porque No hago la justicia De Dios Si voy Y me caliento Ahí ¿Qué dice Pablo? Vale más casarse Que quemarse No estoy diciendo Lenguaje obsceno Ahí está En la Biblia ¿Sí? Y cuando yo le explicaba Eso a mis hijos Mis hijos decían Mamá Es que el mundo Está al revés Por supuesto que sí Tercer punto Y el último Ahora ¿Qué haces Cuando ya estás Deshidratado? Ya la regaste Ya te pusiste A ver el fútbol En lugar de venir A la reunión Ya descansas Ese día Ya lavas Tu ropa Ese día Cuando es el día Del Señor ¿Sí? Y de pronto Ya estás Deshidratado Deshidratada ¿Qué haces? Te tienen que poner Suero Tienes que tomar Mucha agua Para que puedas Hidratarte Y te voy a decir Aquí en este En este salmo Dice lo siguiente Salmo 88 Del 3 al 4 Porque mi alma Está hastiada De males ¿Qué es el hastío? Hasteada Está fastidiada Todo me sale mal Mi alma Ya está enojada Está fastidiada Yo ya no creo en Dios ¿Dónde está Dios Que no me contesta? Pero estás Pide y pide para ti Yo, 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 yo ¿Se te olvidaron Los demás? Mi vida Está cercana al Seol ¿Sabes qué es el Seol? La antesala del infierno Todavía no estás abajo Donde se torturan Las almas Siento que Todo el tiempo Estoy en el Seol ¿Sabes cuál es el Seol? En el En lo que es el Seol En la representación En el símbolo La depresión La gente que está En la depresión No quiere vivir Está siendo atormentada La luz le molesta Las voces le molestan Se quiere morir Llora Se desespera No tiene Deseos de nada Se mueren A los 30 Y los entierran A los 60 Pero de los 30 Ya no tienen vida No saben que quieren No saben que hacer Y dice Soy contado Entre los que Descienden al sepulcro Soy como un hombre Sin fuerza No tengo fuerza No puedo ¿Sabes qué? ¿Sabes quiénes Pueden cumplir Lo que prometen? Los que tienen fuerza Si yo prometo Ir mañana al edificio ¿Saben una cosa? Si yo estuviera aquí Yo fuera No le dice que sea mujer Soy la única mujer En mi casa Soy la más hermosa Y la más inteligente Porque soy la única Y tengo tres hermanos Pero si hay que agarrar Si hay que aprender algo Si me tengo que encaramar Si tengo que hacer algo Yo lo hago No ando con que Ay no Es que soy mujer Y los hombres A veces Es que no puedo Es que no hay tiempo Mire Si usted va a perder Un día de salario Usted en su negocio O en su compañía Por lo menos Tienes tres días Pagados por enfermedad Mínimo por la ley Dígale al señor Voy a tomar un día De enfermedad Que me toca Y ese día Y yo no me voy a enfermar Porque yo voy a servirte Yo pensé Que iba a ir al edificio Nuevo pastor Yo dije Uy voy a ir al edificio Nuevo No hombre Que nada Pues que no tiene Hormigas que trabajan Pastor Le digo yo Cuando yo hago Una decisión Usted dice Yo la cumplo Porque Dios Está conmigo Y decía él Soy un hombre Sin fuerzas Yo soy una persona Que no tengo fuerzas Si usted Si usted viviera Conmigo A ver si aguanta Mi ritmo Y sabes una cosa La fuerza No está En los músculos Dice la palabra Que el vigor Está en el alma Y eso es lo que Produce la fuerza Vamos a la que sigue Mire cómo estaba David Para que usted no diga Ah no Los cristianos No se deprimen Pues estaba salvo Pero no estaba convertido Mire lo que dice Son tres versículos Vamos a leer Nomás la primera línea De cada verso Salmo 119 Nomás vamos a leer La primera línea Del 25 La primera línea Del 28 Y la primera línea Del 81 Dice Abatida hasta el polvo Está mi alma Vayan conmigo De nuevo Abatida hasta el polvo Está mi alma El 28 Se deshace mi alma De ansiedad El 81 Desfallece mi alma Por tu salvación ¿Cómo está el alma? Ya El alma ya se les perdió Está en la depre Está deprimida Esa alma ¿Y sabe qué sucede? Hay solución Vamos a leer La segunda línea De cada versículo Vivifícame Según tu palabra Susténtame Según tu palabra Más espero En tu palabra ¿Con qué se cura? Con la palabra ¿Usted tiene alguien Deprimido por ahí? No quiere ni la luz Ni el ruedo Ni el ruido Vaya Y léale Y explíquele La palabra La palabra Lo va a levantar No es solamente La fe Que usted cree Usted tiene que tener fe En el poder De la palabra Quiero contar rapidito Algo que me sucedió Mientras se me estaba Muriendo Estaba en el hospital Me había atravesado La bala El sello de agua Que me habían puesto No había funcionado El neumólogo El neurólogo Y todos los ólogos Que me atendieron Decía Tráiganle a los niños Para que se despida De ella Porque no va a vivir Pero Dios Antes de que me levantara La cruz roja Me había dicho Porque yo le había pedido Perdón Y le había entregado Mi espíritu Y él me había dicho No vas a morir Vas a ver mi gloria Por eso cuando yo Comparto y le pido A Dios que baje la gloria Dije yo Tú me prometiste Que la iba a ver Bájala papá Quiero verla Pues ya Me quitaron Todas las tripas Que me habían puesto Todo Y me llevaron a mis hijos Con mis papás Y llegó mi papá Muy triste Mi papá es cristiano Bueno era Ya murió Y me dijo Febe Aquí traigo a tus hijos Uno tenía 10 años Y el otro tenía 7 Y el de 7 Me agarraba la mano Y me decía Mami no te mueras Yo me voy a casar contigo Y yo decía Ay señor Toda una ternura pues Y el otro me decía Mami no te mueras Yo voy a trabajar Y voy a mantener la casa Y yo decía No pues ya la hice ¿Verdad? Pero sabe una cosa Mi papá me dijo Ya les dijimos Que te vas a ir Con su papá Al cielo Y que te vas a tener Que ir de la tierra Entonces yo volteo Así veo a mi papá Con ojos de pistola Y le digo Papá ¿Cuántas veces Me dijiste Y fui contigo A orar por los enfermos Y vimos como los levantó Dios de la muerte? Y ahora que el médico Te dice Que no tengo solución ¿Le crees? Y sabes que hizo Se quedó bien serio Y me dijo Es que mi hijita Todo Todas las señales Dicen que ya te vas Y la señal del cielo También dice que me voy Porque a mí me dijo Dios Que me iba a levantar De la muerte Entonces mi papá Se conmovió Hizo una oración Bien sencilla Con palabra Con la palabra Hizo la oración Dijo Señor tu palabra dice Y luego se quedaba callado Y yo me quebrantaba También decía Herencia de Jehová Son los hijos Le dijo No me desheredes No me desheredes Febe es una herencia Que viene de Jehová Del altísimo ¿Qué cosa es difícil Para ti? Si eres el Dios De toda carne No me desheredes Y en eso Entó dentro de mí Un soplo Y empecé a mejorar Quédame decirte El balazo fue El lunes a las 7 de la noche Me llevaron a un hospital Del gobierno Porque no alcancé a llegar Y ahí no había jeringas Ni había quirófano No había nada Quién sabe cómo Me regularizaron Luego me llevaron Al hospital de los De los fresas Me sacaron del hospital De los nacos Y me llevaron Al hospital de los fresas Ahí estaban Todos los radiólogos Y todos los aparatos Pero ellos tampoco Pudieron decir Lunes Martes Miércoles El jueves Fue cuando fue mi papá A orar por mí Y esa noche Me pasaron A un cuarto El viernes A las 4 de la tarde Me estaban dando de alta Y el domingo Estaba predicando ¿Qué creen que es? El poder El poder de la palabra Del Dios vivo Del que tu alma Tiene sed Ese es el poder Solución Salmo 138 Del 3 al 4 El día que clamé Me respondiste Me fortaleciste Con ¿Con qué? Con vigor En mi alma ¿Sabe cuál es Mi secreto Para no cansarme Para viajar Y viajar Y viajar Y a veces Ni dormir Que Dios Me fortalece Con vigor Su vigor Está en mi alma Y dice la palabra Te alabarán Oh Jehová Todos los reyes De la tierra Porque han oído Los dichos De tu boca ¿Qué son los dichos De la boca? La justicia Los mandamientos Tú necesitas Hablar Con los dichos De la boca De Dios ¿Sabes qué? Tu palabra Puede llegar Tu palabra Puede llegar Al presidente No, pero ¿y cómo? Tú limpias Una casa Para alguien Y la mujer Donde tú le limpias Te oye Y te ve Y te pide ayuda Porque necesita Y tú le das palabra Y esa palabra La levanta Y luego va Y cuenta con sus amigas Y una de las amigas Donde va Tiene relación Con el presidente Y al presidente Que es los reyes De la tierra Empiezan a alabar a Dios Porque necesitan Un milagro Para ellos ¿Qué pasó Con Namán? La chacha Le habló a Namán La chacha Era una chavita Que habían traído A Israel Pero él era Un capitán sirio Era un general sirio Y ella Lavaba las armaduras De Namán Y que veía Y que veía En las armaduras Gusanos Carne Podrida Y decía Este hombre Tiene lepra Y nadie sabe Y le dijo A su A la mujer A la esposa de Namán Con la que trabajaba Sabes que Hay un hombre Llamado Eliseo Es un profeta Si él va con él Va a sanar Porque ella creía En el poder De la palabra De Dios Porque antes Hablaba Dios Nomás por los profetas Ahora te puede hablar Directamente Y sabe Que hizo Por medio De la chacha Namán fue Con Eliseo Esperando que Uy El capitán El no El que El general Póngale a la alfombra Roja Nada Le mandó a decir Con el criado Que se metiera Siete veces A donde Al río Que río era Cual era El Jordán El río Más sucio Que era Que simbolizaba La lepra Cual era El problema Del mero Mero Soberbia Y dijo Pura nada Porque no agarra Otro río Y los creados La gente Mira Si esa es la solución Métete al río Ay pues Ni modo Una vez Dos veces Cuántas veces Hasta la La sexta vez Y dijo Mira Estoy igual A la séptima vez Sale Y sale Con piel de bebé Entonces Que sucedió Los reyes De la tierra Este general Empezó A oír Los dichos De la boca De una muchachita Que él nunca vio Pero que por medio De su esposa Empezó a pasar La información Así como pasan Las leyendas De tu casa Y las cuentas Que mi abuelito Que mi tatarabuelito Que no lo conocí Pero decían esto Así pasa La palabra Hasta que llegue A tus hijos Termino con esto Conclusión Jeremías 33 3 Cuál es la clave Orar O qué Clamar El que clama Desde las entrañas Clama Desde lo más profundo De su corazón De donde está La presencia Del Dios vivo Clama a mí Y yo te responderé Y qué hace Te voy a solucionar Tus problemas No, no dice así Qué dice Te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú No conoces Te va a dar Revelaciones La palabra cosa Habla de revelación Te voy a dar Revelaciones Que tú no conoces Para que tú salgas De tu problema Te voy a dar Revelaciones De qué hacer Para que no estés Sufriendo Te voy a dar Revelaciones De cómo sacar A tus hijos De la pandilla De cómo sacar A tus hijos De las drogas Te voy a dar Revelaciones De cómo Tu esposo O la esposa Va a dejar la adicción Dios te lo va a revelar Te lo va a revelar Pero tú tienes que hacer ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué dice arriba? Clamar El que clama No tiene sed No se deshidrata El que tiene los dichos La justicia de Dios Los mandamientos En su boca No se deshidratan ¿Sabes qué pasa Con la gente Que viene en la congregación Y dice Yo ya no voy a ir Porque no me saludaron Yo no voy a ir Porque ahí está Fulano de tal Y yo lo he visto Pecar en la calle Pues aquí viene A ver a la gente O aprender de Dios Usted viene A aprender Del Dios vivo Y su alma Si trae sed Aquí se sacia Cierre sus ojos Ahí donde está Cierre sus ojos Ahí donde está Usted es La única persona Que sabe Si está deshidratada Si nomás come Los domingos Si nomás tomas Agua de las revelaciones De tu pastor O del predicador Los domingos Estás deshidratado Estás deshidratada Pero cuando tú En tu casa Abres la palabra Y le dices El Señor Quiero oír tu voz Quiero que me digas Quiero que me enseñes Que me corrijas Que me redargullas Que me instruyas En justicia Quiero ser un instrumento Para tu gloria Afíname Levántame Entonces De las letras De esa escritura Va a salir Una revelación Que te hable Has tratado De solucionar Por muchos años Un problema El problema No cambia Sigue ahí En tu vida Te sigue fastidiando Tu matrimonio Sigue tambaleándose Por años Y por años Cada año Te quiere divorciar Cada año Lo quieres dejar Cada año La quieres dejar A ella Cada año Estás buscando Algo que te emocione Porque te aburriste Si estás aburrido Estás deshidratado Si estás aburrido De tu matrimonio De tus hijos De la vida De tu trabajo Estás deshidratado Tu alma Está buscando Un Dios vivo Tu alma Necesita Un Dios vivo Tu alma Tiene sed De un Dios vivo Y tiene sed De la justicia De Dios Empieza a decirle Al Señor Quiero tomar De tu agua No me vea Ya cierre los ojos Ya me vio mucho Dígale Señor Quiero tomar De tu palabra Revelame papá Estoy clamando a ti Clamo por mi matrimonio Clamo por mis hijos Clamo por mi economía Clamo por mi corazón Que está cansado Clamo porque esta adicción Me tiene bien agarrado Y no me puedo soltar De las cuerdas Estoy atado Estoy atada Clamo Estoy atado a los miedos Tengo miedo Tengo miedo Quiero confiar en ti Y poner mi esperanza En ti Quiero poner mi esperanza En ti Quiero que tú me hables Háblame al oído Despierta mis oídos Abre mi oído espiritual Que yo pueda escuchar Tu voz No es tarde varón No es tarde mujer La palabra no es solamente Para las mujeres No es solamente Para los muchachos Palabra es también Para los varones No importa la edad Que tengas Dios quiere hablarte Dios quiere hablarte Dios quiere hablarte Escucha la voz de Dios Anhélala Papá que hago con esta iglesia